Ya estoy cansado de ver animales matatados, abandonados y enjaulados Estoy en contra del mandato y mi puño levanto, manifiesto mi implicación en esta canción Ya estoy cansado de ver animales matatados, abandonados y enjaulados Estoy en contra del mandato y mi puño levanto, manifiesto mi implicación en esta canción Sitla, el perro alpinista del pico de Orizaba, murió el miércoles 27 de septiembre del 2017 en Ciudad Cerdán. La mascota mestiza se negaba a abandonar la montaña, solamente la dejó cuando un tumor en el hígado le impidió vivir más. El perro, que tomó el nombre en un agua del volcán Sitlatepec, se va como una celebridad entre los grupos de los montañistas. Fue enterrado en un ataúd blanco por los miembros de rescate al pino de la ciudad Cerdán en las faldas del volcán. 12 años, una vida longeva para un perro, fueron suficientes para que Sitla se volviera un ícono. Las versiones de su aparición son diversas, pero la más aceptada es que un investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que frecuentaba el pico de Orizaba, un día lo adoptó y lo acompañó a la montaña. El perro no quiso regresar e hizo el volcán su casa. Su dueño volvía de manera esporádica a visitarlo y dejarle comida, hasta que la salud se lo impidió. Fue entonces que los alpinistas que acudían a la zona comenzaron a alimentarlo en el refugio ubicado a las faldas del volcán. Desde entonces, el perro mestizo fue parte de la comunidad alpinista. Una de tantas historias cuenta que una familia alpinista se encontraba a mitad de la montaña cuando comenzó el mal clima. La neblina no los dejaba ver y desconocían el camino. El pico de Orizaba es conocido por ser traicionero y por tener áreas que parecen seguras cuando en verdad se trata de glaciares escarpados donde pueden caer aquellos que exceden la confianza. Cuando la familia no podía más, apareció Sitla como un ángel. El ángel de cuatro patas guió a la familia por los buenos senderos. Prácticamente los rescató de una muerte segura, pues los dejó en el refugio. La historia circuló entre los montañistas y cada que llegaban al pico de Orizaba eran recibidos por Sitla. Para cuando el ángel de la montaña ya era una leyenda, Hilario Aguilar, el director de protección civil y fundador del Cuerpo Delta de Rescate Alpino en Ciudad Zerdán, se convirtió en su padre adoptivo. Empezó a nevar más, se perdieron del camino y eran dos de la mañana y no sabían dónde andaban. Entonces oyeron el ladrido de un perrito. Grande fue sorpresa que el perrito los iba guiando, caminaba, llegaban con él, caminaba y los llevó hasta el refugio. La historia del perro montañista retomó fuerzas después del hallazgo de dos cuerpos mumificados en el volcán, encontrados por alpinistas a finales de febrero del 2015. Los medios internacionales cuando acudieron a reconstruir los hechos en los que habrían perdido la vida las personas que quedaron atrapadas en los glaciales de la montaña, terminaron atrapados por el enigma del cuadrúpedo, por la historia del perro guardián y su obsesión por no bajar de la montaña. Para el momento en que la salud de Sitla comenzó a menguar, Hilario Aguilar vio por su tratamiento médico e intentaba retenerlo en Ciudad Zerdán, pero el perro regresaba al volcán todo el tiempo. El 27 de septiembre no pudo volver. Se le enfundó en un ataúd blanco e iniciaron los homenajes en redes sociales, donde era muy popular e incluso contaba con su propia cuenta de Facebook. Los grupos de alpinistas y fanáticos de Sitla lo despidieron a las faldas del volcán, de donde nunca quiso irse. Espero te haya gustado el video, si es así regálame un like, comparte con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. También te invito a suscribirte a mi canal si no lo has hecho para no perder videos como estos. También te invito a que me sigas en Instagram y que comentes aquí abajo en la descripción del video qué te pareció el video de hoy. Y sin nada más que decir amigos un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Y todos tienen las mismas ganas de vivir.